Un conflicto que se sigue agudizando conforme pasan los días y al mismo tiempo que los mineros de la mina Santa Ana continúan radicalizando su protesta por el no pago de sueldos y evasión de imposiciones por parte de la empresa SW Curanilaue. Oye, estuvo lindo su show. Esto no es un show, esto no es un juego. Es mi familia, es mi esposa, es mi hijo por la que yo estoy luchando y la que están luchando ellos. Pero estos personajes han burlado de nosotros, no han robado jufvisto. Un compañero tiene 30 años de mina y tiene 18 millones de pesos para sus pensiones. Este lunes decidieron dar un paso más. Arriesgado, quizás peligroso, están incomunicados al interior del yacimiento. Bloquearon los accesos. Por un lado, no sé, el sector revuelto lo derrumbaron y en el otro lado hicieron una especie de castillado de madera. Entonces, lo que impide que uno llegue hacia donde están los trabajadores. Yo no volví a conversar con ellos. Están incomunicados y dijeron que no querían ni comida ni agua. Misma jornada en que el tema llegó a la justicia, la Ceremi de Minería del Bio Bio, Victoria Fariña presentó un recurso de protección en favor de los mineros. Y es que cada día que pasan las condiciones al interior del yacimiento se vuelven más adversas y hostiles para estos manifestantes. Hay aire viciado, hay gases altamente tóxicos y peligrosos para la salud de las personas. El oxígeno disminuye en ciertos espacios, sobre todo en el espacio en donde hoy día se encuentran. Y las condiciones en general de la mina y al interior, digamos, de los mineros son condiciones bastante precarias y yo diría casi inhumanas. Acción judicial que se dio tras un fin de semana en que los mineros rechazaron una propuesta que llegó por parte del gobierno. El ofrecimiento era dejar la medida de presión e integrarse a programas de empleo para tener ingresos durante el tiempo que dure el conflicto y hasta que se llegue a una solución. El gobierno ha hecho una propuesta que permite que en el curso rápidamente podamos tener ingresos superiores a 250 mil pesos a cada uno de los integrantes a familias que les permita paliar esta situación producto de la responsabilidad de un privado, pero lamentablemente el Estado no puede subrogar el pago de sus sueldos. Un conflicto que este lunes cumplió 13 días. Los manifestantes están a la espera también de los resultados de la mediación que pueda realizar Monseñor Fernando Chomalí, mientras sigue la discusión por la propiedad de la cuestionada mina, que según los trabajadores es del empresario Rodrigo Danús. ¡Gracias!